Y hablando del metro, voy a poner otro ejemplo. No voy a decir quién lo dijo, ya eso ustedes lo investigan, pero alguien del cártel inmobiliario planteó que en el metro se estaba haciendo, que estábamos haciendo caravana con sombrero ajeno, porque estábamos usando un metro, un tren adquirido por el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Falso, falso, está circulando un tren que es uno de los trenes que adquirió esta administración para la línea 1 del metro. Y recientemente anunciaron su funcionamiento. Entonces, se introdujo este tren a los servicios de la línea 1. No, no es un tren adquirido por Miguel Ángel Mancera. Es un tren adquirido por esta administración, que adquirió no solo uno, sino 29 trenes nuevos y que se están construyendo aquí en la Ciudad de México. Pero este es uno de esos trenes y se incorporó al servicio del sistema de transporte colectivo metro. Entonces, esta es una falsedad también. Aprovecho para aclarar la falsedad. No me referiré a nadie en lo personal que lo dijo. Eso ya se los dejamos a ustedes de tarea. Son muy buenos periodistas. Pero sí decimos otra mentira más, otra falsedad más. Pero aprovechamos y la aclaramos. Aquí le aclaro a la ciudadanía que es falso que se haya presentado un tren que haya sido adquirido por la administración de Mancera.